La información difundida por Kiev sobre la concentración de tropas rusas en la frontera de Ucrania es un intento de desviar hacia Rusia la responsabilidad por la crisis en el sudeste, afirman en el Ministerio Ruso de Defensa. El Ministerio de Defensa ruso registra un aumento del número de ataques desde el territorio ucraniano contra los asentamientos rusos ubicados cerca de la frontera. Estos incidentes se repiten ante la ausencia de reacción por parte de Kiev, según denunció este martes el viceministro de Defensa ruso, Anatoly Antonov. El uso de los sistemas de artillería pesada por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo llevó a la destrucción de nuestros asentamientos pacíficos, sino peor aún, a la muerte de un ciudadano ruso. Sin embargo, la parte ucraniana rechaza cínicamente los hechos evidentes y hace todo lo posible para desviar las acusaciones de ataques contra el territorio ruso, sostuvo. Mientras se desata la guerra informática contra nosotros, la verdad se sustituye por la especulación sobre la concentración de tropas rusas en la frontera ucraniana, dijo Antonov y añadió que no son nada más que intentos de cargar sobre Rusia la responsabilidad de la crisis. Además el Ministerio de Defensa dijo que ha invitado a agregados militares de 18 países para que puedan evaluar la situación en la región de Rostov después de los ataques de artillería desde Ucrania. Al menos una persona murió y varias resultaron heridas por el impacto este domingo de un proyectil contra una vivienda en una localidad de la región rusa de Rostov, en la frontera con Ucrania. Es la primera vez desde el comienzo de las hostilidades en Ucrania que un proyectil ucraniano mata a un ciudadano ruso en territorio de la Federación de Rusia.